¿Marchará Toño Ochoa para defender al INE? Aún no sé si participará en la marcha convocada para el domingo con el objetivo de defender al INE. Todo depende de la agenda que tenga ese día porque hay prioridades. Por supuesto que también es importante defender al Instituto Nacional Electoral, el cual ha sido garante de la democracia que se ha consolidado en México, comentó el presidente Toño Ochoa. Agregó que el INE es reconocido no solamente en el país, también es reconocido internacionalmente porque ha apoyado a países en los cuales van haciendo la democracia. Realmente esperamos que no esté en riesgo el INE con la reforma electoral. Confiamos que todo sea en el discurso porque insisto en que todos los que estamos gobernando, emanados de cualquier partido político, fuimos sancionados y calificados por el Instituto Nacional Electoral. No sé, depende de la agenda que tengamos. Hay prioridades también. Por supuesto que es importante defender al Instituto Nacional Electoral, que creo que ha sido garante de una democracia que se ha consolidado y que aparte el INE es reconocido no solamente nacional sino internacionalmente como un organismo, inclusive países donde está en ciernes la democracia, Irak, Irán, Afganistán. Bueno, han ido a asesorar a esos países donde la democracia todavía está en asiento. Nosotros hemos avanzado, le ha costado mucho, mucho, mucho tiempo, esfuerzo, inclusive vidas a muchos mexicanos desde hace mucho tiempo y por supuesto que es una institución que garantiza la democracia y la gobernabilidad en este país.